Nunca viajes, no hagas deportes, mejor no enchufes nada, no beses a nadie, jamás salgas con lluvia ni con demasiado sol, no te metas al agua, ni se te ocurra manejar, no enciendas fuego, no alientes a nadie, jamás tomes alcohol, no uses el ascensor, ni tampoco las escaleras, no uses tacos, no saltes, jamás subas a un avión, nunca te arriesgues, no hagas nada. La vida segura no existe, viví tu vida con Omint Boss, la nueva cobertura médica para jóvenes de 18 a 35 años, con toda la protección que necesitas. Omint Boss, viví, nosotros te cuidamos.